Luego de aquel 19 de febrero donde se presentó el incendio forestal en la vereda La Motilona, zona rural de Ábrego, damnificados se pronuncian para pedir al gobierno departamental y local acciones humanitarias de peso, puesto que la primera ayuda recibida después de seis meses de haberse registrado la emergencia, solo solventarán sus necesidades de hambre por dos días. Los habitantes de esta vereda se sienten olvidados. Nos encontramos acá en el municipio de Ábrego, Norte Santander, donde nos dirigimos a reclamar una ayuda humanitaria que llegó por parte de un incendio forestal en nuestra vereda. Cabe aclarar que estamos en Unión Campesina, aproximadamente a cuatro horas de acá del casco urbano, donde nos hacen dirigir para reclamar este mercado. Destacamos que en viáticos desde nuestra vereda hasta el municipio nos gastamos aproximadamente 100 mil pesos en viáticos. Y el mercado que nos entregan, pues yo creo que a mucho alcanzará los 100 mil pesos. Entonces estamos perdiendo tiempo y dinero. Pues exigimos a la gobernación y a gestión del riesgo que cuando nos vayan a hacer una ayuda humanitaria a esas veredas tan lejanas, primero piensen en el tema logístico de transporte. Y segundo, pues que sean un poquito más generosos, porque la verdad que los que estamos acá perdimos al 100% nuestros cultivos. ¿A poco es justo que el gobierno departamental juegue con la calidad de vida de los damnificados en esta compleja emergencia? Definitivamente el compromiso de ayudar a la región del Catatumbo como uno de los puntos implementados en el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Norte de Santander ha sido en vano. Se refleja la ausencia para una comunidad que aún luchando por el sustento diario de sus hogares, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del Departamento como el mandatario de Ábrego han decidido hacerse los de la vista gorda, reinando el olvido para una comunidad que pide a gritos, compasión y ayudas humanitarias.